qué está pasando importante hoy para puerto rico monica puig jugando tenis olímpicos vamos a ver eso ok monica puig contra una española y ahora mismo monica puig está ganando 4 15 a 0 4 a 1 yo entiendo bien por esta vez este partido acaba de acabarse el primer set monica ganó el primer set la española esa le ganó a serena en el torneo de francia son una chipiristro aquí en la cuarta ok pues estamos estamos en victoria ahora mismo vamos a ver qué pasa en el segundo set la monica i como ahora sí como i ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Oh! ¡Mónica! 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 Ya, ven a ver a mi celular que ahí no me llevo un texto de ella. ¡Yes! ¡Qué brutal! ¡Qué brutal! Otra victoria para Mónica Puig. ¡Mónica! 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 Me pompé bien duro con... ...con... ...con Mónica Puig... ...comiendo culo espejRY. Así que yo voy a hacer algo por mi propio bien Yo voy a hacer ejercicio Espero no cagarla totalmente Uber, brutal Buena De camino a un sitio que yo tenía abandonado Por hace más de un mes Pero no ha sido totalmente malo Porque yo he estado haciendo ejercicio He estado siendo productivo He corrido bicicleta Ahora voy a correr otro tipo de bicicleta Ok Ya habla su sol cabrón Ya estoy aquí En Galería Suchville Y voy a Voy a A Cardiotec Hacer el aguaje que hago ejercicio Hace como un mes que no voy Pero no he dejado de correr bicicleta He hecho ejercicio Todos estos días Me siento bien Me siento saludable He comido saludable Pici, hot dog y hamburger A todo lo que da Así que Ahora a darlo todo Ya estoy disfrazado de hacer ejercicio Ahora solo falta Hacerlo Hacerlo Finito Ahora si Me siento realizado José, ¿Hice buen trabajo? ¿Eh? José, ¿Hice buen trabajo? Claro Muy bien Eso fue un examen y pasaste Pasaste El coach dice Que hice buen trabajo Yo no sé si es verdad Pero Estoy bien explotado Si quieres desarrollar un cuerpo escultural Como el mío Cardioteca es la que hay Cardioteca Cardioteca Ya en casa de vuelta Y este es el fin del vlog Y sé que está corto el vlog Pero tengo una explicación Antes de despedirme Un par de cosas Felicidades a Monica Puig Yo no soy muy fanático de deportes Yo creo que nunca he visto un partido completo de nada Y hoy vi el juego completo Fue bien emocionante Te deseamos lo mejor Este Número uno Número dos La razón por la cual este vlog es corto Es porque Yo estoy en el viaje Como que por lo menos por una semana Subir vlogs todos los días O sea, para subir el día de hoy a tiempo No voy a poder documentar Lo que va a pasar ahora Durante la noche Que es algo bien especial Que quizás lo vean en el vlog de mañana ¿Qué es? ¿Les digo? ¿Ustedes ven todos esos tubos que hay ahí? Todo está Voy a prender aquí Esto Banners Estos son banners Hay 75 banners Cortesía de Nainko Gracias al Correo de Nainko Y son posters Básicamente del Triunfo Fest Y nosotros Nos vamos a tirar a la calle A poner algunos Este Así que eso es lo que voy a Eso es lo que va a pasar ahora Después de que grabe esto Y termine de editarlo Y lo voy a documentar Y Dios mediante Estará en el vlog De mañana Así que Gracias a todo el mundo Por el apoyo Nos vemos en el Triunfo Fest By the way Nos vemos en el Triunfo Fest Del 2 al 5 de septiembre Taquilla Boleto Información 622-4800 787-622-4800 Suave Corillo Heeeh